¡Hola a todos! ¿Recuerdan esta publicación? Todos los días las personas sordas ingresan a nuestros servicios de relevo de llamadas, videomensajes por WhatsApp y Ciel para realizar sus comunicaciones. ¿Y cuánto suman estos servicios? ¡Qué bien! Ya casi se aproximan a 4 millones de comunicaciones. ¿Quién será este usuario? ¡Pronto lo conoceremos!